Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Estamos en Cruce de Ideas. Y bueno, esta tarde me acompañan dos buenos amigos. Quedamos que amigos, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, perfecto. Está conmigo el doctor Orlando Cuayocinta y la maestra Enriqueta Sánchez. Y vamos a hablar de política. Vamos a hacer un análisis de todo lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas, porque son prácticamente horas. Bueno, ya llevamos un día, pero pues sin bromas que el sismo, movió a México más que el sismo, doctor, ¿o no? Vía Todo Mundo Movido. Y el día de hoy también ya hay toda una serie de eventos desencadenados y lo que viene para México. ¿Qué les pareció el tema de Margarita Zavala y su... pues simplemente ya me voy. Y su homicidio. Así es. Pues una toma de decisiones y yo creo que para las mujeres en este tiempo de empoderamiento de las mujeres y ver que una mujer se baja de la contienda de esa manera, pues fue una decisión que la verdad, pues solamente cada quien va a tener su punto de vista para esa toma de decisión tan... Muy difícil, muy difícil. Así sea desde el nivel más bajo a la plataforma en la cual ella se desenvuelve. Creo que esa toma de decisiones es... no sé si decir lo que es de valentía, no sé si decir lo que es porque le conviene más a México. Ella sabrá. En el fondo cuando le comentaba que en la familia lo platicó, pues no sabemos qué... ¿Qué platicó? ¿Qué platicó? Pero pues... ¿Qué habrá platicado? ¿Qué habrá platicado? No sé, no sé, no me imagino esa plática con sus hijos, con Felipe. Pues pongamos un escenario hipotético. Claro, vamos a ponerlo. Escenario hipotético. No, yo no me imagino a Margarita como mamá... bueno, como mamá en primer lugar, ¿no? Ya con sus hijos grandes, sentada y sabes... dijo que habló con... con... uno por uno, ¿no? Uno por uno. Uno por uno. Escenario hipotético. A ver. Felipe. No, pues... Es el que habla. Con un highball. Oye, este... puede ser. Oye, Margarita. Es toma de decisiones. Dime, Felipe, ¿no crees que le estamos regando? Yo creo que sí, Felipe. Va a ganar el otro el ya sabes quién. Sí. Y si nos unimos, oye, ¿pero ante quién lo declaramos? Escenario hipotético, ¿eh? Probablemente con un boquita. Sí, 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 claro. Ameno el asunto. Ameno el asunto. Uy, pues mira, que no sean las grandes televisoras porque ya están con ya sabes quién. Pues lo hacemos en cortito con una televisor chiquita y vendemos el programa. Claro. Porque no lo hizo ni ante ninguna instancia, ¿eh? No. Fue en un consorcio privado de medios. Y eso es válido ante el día, ¿eh? Bueno, se había escuchado en las redes sociales que al mediodía, antes del sismo, ya quería dar la noticia, pero resulta que… Se esperó el sismo. Que fue el sismo y ya no dio la noticia. Pero hubo… ya estaba grabado. Ya lo estaban anunciando. El rumor nació desde hace dos días, ¿eh? Más o menos. Sí. Tres días, aproximadamente. Ahora, ¿a qué conlleva esta situación? Porque ella dice, no declino ante nadie, pero con todo respeto es una declinación cantada. Sí. Cantadísima, ¿eh? Anaya la felicita, no sé por qué. También. Y es más, cuando estuvo en el TEC de Monterrey Anaya, cuando le preguntan por quién votaría, por Margarita Zavala. Y cuando le preguntaron a Margarita Zavala, dijo que por Ricardo Anaya. Sí, ¿no? Entonces, este… Entonces, vaya… El escenario, aquí la contienda es de dos. Aquí la contienda ya es de dos. Es de dos, doctor. Es de dos. No tiene nada que ver que ustedes hayan sido azules. Bueno, tú eres azul y tú fuiste azul. No, en absoluto. En absoluto. Vaya, ya no hay azules, ya no hay rocos. Ahora es como el arroz costarricense. Ajá. Que se llama variopinto. Sí. No, todos están pintados de todos colores. Si te das cuenta, ese es un brincadero. Ya, ideologías ya no existen, entonces… Me gustaría más hablar también sobre eso. Estas coaliciones son benéficas porque yo nunca concebí el hecho de ver a un azul con un amarillo. Ajá. Un panista con un perredista. Lo que pasa es que están inventando el término de gobierno de coalición. Ajá. Entonces, deberíamos cambiar el sistema a uno parlamentario. Ahí estaría de acuerdo, pero nuestro sistema no es parlamentario. No. Es de representatividad social por partidos. No es parlamentario. Sí. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Yo no entiendo. Incluso se lo habían preguntado a varios, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a gobernar? ¿Con qué ideología vas a gobernar? Ajá. Y esto ya aterrizándolo, por ejemplo, a nivel municipal, pues viene siendo peor, ¿no? Es otro lío, es otro lío. Mira, aquí para gobernar. Primer punto, creo que lo hablábamos tras Bambalino. Sí, así es. Como se dice el teatro de ropa. Los perfiles de idoneidad. Eso es muy importante. A ver, me voy a lo federal, a la república. Y con todo respeto, ¿eh? Bueno, el único que tiene el perfil idóneo para gobernar es Smith. Sí, estoy de acuerdo. El problema es el sistema que le ampara. Esa es la bronca. Sí. Entonces, el único que no tiene un sistema que le ampare tradicional es el ya sabes quién. Sí. Y es por ello que la gente está jalando hacia él. Por esa simple y llena situación. Es un fenómeno en sociología. Me voy por lo diferente para oponerme a lo tradicional. Entonces, ¿fue error o acierto de Margarita? Desde mi personal punto de vista, pues es un acierto porque, como bien dice Enriqueta, ahora la contiendes de dos. Es de dos. Sí. Es de dos. Y lo que decía Margarita en la entrevista, y nosotros nos vamos al antecedente, que ella en las encuestas, en realidad sí hubo un momento en que sí estaba a la par con ya sabes quién. Sí, al inicio, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la marca pesa. O sea, la marca pesa. Y en estas coaliciones yo creo que México todavía no está preparado. No está preparado para estar menos a nivel nacional. Si todavía ya que se ha hecho local, estatal, nos vamos al nacional. Si ya vimos todo eso, de chiquito a lo grande, de lo grande a lo chiquito. Entonces, es una escalerita que México, ese cambio, la situación como está en el país, y vivirlo de esa manera, yo creo que sí está, pues… Y luego tenemos el monstruo que viene de lo social, porque no es que él esté haciendo las cosas bien, yo creo que es el hartazgo de la ciudadanía, de los ciudadanos, y es lo que ha generado también el por qué las encuestas se van, están de esa manera. ¿Estamos preparados para un candidato independiente, los mexicanos? No. ¿Ni el sistema? El sistema no da para ello. Tanto es así que… ¿Cuántos partidos políticos tenemos? ¿Diez? Yo ya hasta perdí la cuenta. Sí, yo también ya la perdí. Ya nada más vemos multicolores. Multicolores, por eso te digo que es como el arroz de Costa Rica, el barrio pinto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí te va, primero, ¿estamos preparados? Primero, para votar en estas elecciones, porque me preguntaba alguien y con muchísima razón, oye usted, hay un candidato que va por cinco partidos y dicen que es coalición, pero van a salir separaditos en la boleta, ¿y ahora qué hago? Pues vote usted por el… va a salir el nombre cinco veces, pues vote usted por un nombre, oye, ¿y si voto por los cinco? Ah, pues entonces vas a votar por cada uno de los partidos y le vas a dar un voto a la candidato que me estás mencionando. Entonces, ¿sí se puede? No, sí se puede. Tachar los cinco, pero va a ser un relajo. Imagínate el conteo en casillas. No, no, pues es que los que van a estar en las casillas, desde los que están en representación del INE, tienen que estar bien capacitados. Súper recontrachi capacitados, va a ser un lío. No sé a qué hora van a terminar, pero ese es el sistema que tenemos electoral, que desde mi personal punto de vista es un sistema electoral fallido. O sea, no funciona. Bueno, también me gustaría tocar lo electoral, porque ese día D va a ser terrible para los que cuenten los votos. Y los representantes de casillas, ¿de cuántos partidos van a estar? Exactamente. No, sí, claro, por supuesto. Insisto, son dos conteos. Voto por partido, para si mantienen o no su registro, ¿no? Y el voto por el candidato o candidata. Efectivamente. Bueno, no estamos preparados para un independiente. Ella tiene la razón cuando dice, pero eso ya lo habíamos visto desde que se fue como independiente. No va a tener recursos, no va a tener proyección, no va a estar a la par con todos. De todo lo que se quejó el día de ayer, ya lo sabíamos. Yo creo que cuando tomó esa decisión, la tomó con el estómago. Puede ser. Yo creo. O no sabemos que habrán platicado. Porque siempre tiene que haber una planeación. La planeación es, ella dice, no voy a declinar por nadie. No es que decline, señora, con todo respeto para ella. Ya lo hizo, ya es una elección de dos. Se va con Midi, se va con Anaya, es un frente opositor. Y ya. Ya no entendí. Ya no entendió, Nidia. ¿Con quién se va? ¿Con Melón o con Sandía? Con Midi y con Anaya. Se unen como un frente opositor. Exacto. Así de simple. Entonces queda una elección de dos. Midi no va a ganar, entonces van a echarle. La carne a la azadora de Ricardo Anaya. Ahora, ¿cómo podemos tomar? Yo no lo tomo. Es que son varias cosas las que me pasan por la mente con Margarita Zavala. Porque por un lado digo, bueno. Bueno, efectivamente, el empoderamiento de la mujer y nos manda a la congeladora en un dos por tres. ¿Por qué? Porque primero renuncia al PAN. Sí. Y no le avisa a su gente. Un líder no hace eso. Después ya se va como candidato independiente y vuelve a renunciar. Igualito. Y tampoco le avisa a su gente. Que tampoco es cosa de líderes. Entonces, yo sí me caí ayer más impotente por los pobres seguidores. Que decía, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Se quedan con sus lonas, con su propaganda, con todo. Porque incluso iban a arrancar campaña, al menos en Puebla, el sábado. Y creo que ya aparece en la boleta electoral. Ya están impresas. ¿No la pueden quitar? Ya no la pueden quitar. No, ya no la pueden quitar. No la pueden quitar. Entonces, aquí mira, vamos a ponerle... Ay, nos deja como una mujer en sus días. No, o sea... ¿En el catorceavo o en el día 28? En el catorceavo. En el catorceavo. Yo creo que en el catorceavo. Sí, ¿verdad? Que es cuando más vuela la mente, ¿no? Sí, pero veo. Sí, sí, sí. En el otro es más emocional. Más emocional. En el otro estaría llorando. Exactamente. Sí. En este está como... Fue el catorceavo. Sí, fue el catorceavo, sí. Oye, ¿qué coste iba yo a decir? Ya que estás hablando de ginecología. Ya se va. Ya más va en medicina. Ya, ya, ya. A ver. No, pues ya entró. Yo opino que catorce. Yo también opino que catorce. Yo opino que catorce. Mero centros. No, ¿tú qué opinas? Catorceavo. Yo difiero. La probabilidad de embarazo es en el catorceavo. Por eso. Es cuando más nunca está. Creo que no la había entendido. A ver, te lo explicaba. Sí, lo entendí, pero... Pero yo creo que... No sé. Ella no toma las decisiones sola. Siempre hay alguien atrás. No, claro, definitivamente. Siempre hay un equipo, un equipo con el que se va a resbalar. Aquí el relajo de estriba es lo siguiente, Enrique. Nidia. Vamos a darle tres puntos, estadísticamente hablando. En eso andaba, ¿no? Tres. Tres a cinco, ¿no? Ok. ¿Cuánto le damos? Bueno, cuatro. Cuatro. Vamos a darle cuatro. Cuatro. Sale, cuatro. Cada punto porcentual equivale aproximadamente a 550 mil votos. Cinco por cuatro, 22 millones... Dos millones. Dos millones, 200 mil votos. ¿Pueden hacer la diferencia? Claro. ¿Dónde se va? Entonces hablamos de una contienda de dos. Bueno, pero así como los dejó volando, así como los mandó al viento, los tiró al viento, decíamos ayer, ¿puede recapitular todo y recoger a su gente y llevarlo a algún lugar? La bronca estriba que ella aparece en la boleta. Ah, ya. Ahí va a haber muchos votos nulos. ¿Y entonces? O sea, la gente que no llega, que no le llegó esa información... Exacto. De repente ahorita es el boom porque es la noticia, pero va a llegar el que se va a pagar y ya... Ella tiene, no sé de qué forma va a actuar, si va a seguir, si se va a unir a alguien, no sabemos qué decisiones vayan a tomar. Sí. Porque ella va a aparecer en la boleta. Y esas campañas que se han visto en redes sociales, ver su nombre ahí y el panista, porque ya sabemos perfectamente que es una líder de toda una vida en el pan, la ven en la boleta, pues yo creo que le pueden dar un voto y es un voto que no va a contar. No va a contar. Y va a ser para mí, estando en una casilla como presidente, y yo cuento, y no sé cómo vayan a ser, ahora va a venir otra capacitación, porque tienen que capacitar a los presidentes de las casillas para ver cómo van a ser con ese tema del conteo de votos, porque las boletas que vayan marcadas con el logo de Margarita Zavala, pues van a ser nulos, van a ser votos nulos, al menos que ella tomó una decisión, no sé cómo vaya a ser la reforma. No sé si se puede. No, ya no se puede. No, ya no se puede, entonces esos votos van a ser. Y la renuncia está sellada y recibida por el Instituto Nacional Electoral, nada más que el Instituto Nacional se quedó chino, oye, pero ya tu carita está buena, tu nombre está en la boneta. Sí, nombre y cara. Va a ser nulo, el labrón que estriba, que entonces es un voto totalmente inútil. Sí. Y ella ahora habla de un voto inteligente. Ella tiene que hablar, no se puede bajar de los medios, porque son dos millones de votos. Que quién sabe dónde van a jalar. Y los tiene que jalar a algún lugar, a algún lugar. Eso es hablando, a ver, Orlando, algo bien importante. Estamos hablando de los que ya estaban decididos. Y los que estaban, este, que no sabían. Veinte por ciento. Y el veinte por ciento que puede decir, ay, pues ya me voy por ella y le dan ahí el voto. Y veinte por ciento son un chorro de votos hechos. No, pues estamos hablando de cuántos millones. Cinco y cincuenta mil por punto, imagínate. Diez. Cinco por dos, diez. Sí, como doce millón o doce. Ahora estamos hablando del país de México. Yo creo que para esas decisiones no solamente es de decir, ya me voy. Ya me están reclamando. ¿Por qué? Que no les gustó la expresión de que en sus días, discúlpame, Edna, pero una cosa es pensarla desde un principio. Mostrar disciplina, mostrar muchas cosas. Este, sí, a lo mejor está, está, está mal dicho, pero, pero insisto, fue con las visceras. No, no es cierto. Ya dijo, dijo que la presionaron, ¿no? Bueno, le retiraron el apoyo semanas antes. Debió, sí, debió haber recibido muchas presiones. Claro. Sí, y presiones que van no nada más de las empresas que le estaban patrocinando, porque solo no estaba, sino desde el gobierno. Habló del recurso que no le depositaba. Gobierno federal, todo, ¿eh? Sí, desde el inicio para reunir las firmas. Reunir las firmas. Sí, sí, sí. No, fue difícil. Muy difícil. Se habló de fraude. Vaya, la señora estaba presionadísima. Pero sabía lo que estaba entrando. Ah, no, claro. O sea, eso lo tenemos que tener en mente, que cuando nosotros queremos participar y sabemos cuáles son nuestros, por eso se hace el análisis federal. ¿Quieres ser bombero? Te vas a quemar un día de estos, forzosamente. Para que te metas. Para que te metas. Es por eso que sí, yo la cuestioné mucho, incluso el día de ayer, por la gente que la sigue, por esta toma de decisiones, en qué momentos los hace. ¿Fue bueno el momento? Son seis semanas antes, ¿no? Seis semanas. Es cuando las campañas se posicionan o se caen. Es cuando las campañas se posicionan o se caen. Sí. Ella estaba viendo que, pues, estaba derrumbando. Sí entiendo que fue muy inteligente, que tuvo, necesitas mucho valor para retirarte. Muchísimo valor para hacerlo de esa forma. ¿Pero era lo conveniente? Es que yo opino que a criterio de, como espectadores. Sí, es fácil juzgar, yo lo sé, es fácil. Pero, este, tenían que haber previsto. Prever, prever, prever. Todo en seguridad, todo, en todos los ámbitos, prevención. Prever. ¿Qué podía pasar? Ahora, yo creo que sí lo previeron, mira. Porque así como que tontos no son, ¿eh? No, no son nada tontos. Acá hay plan con mañana. Hay plan con mañana. Sí. Te sigo insistiendo. Y el plan con mañana, escenario hipotético. Ajá. Sí, que se va a convertir en tesis. Ya lo veo. Esos dos millones y feria de votos, ella no va a salir de los medios. Va a seguir en los medios. Los va a dirigir, a dirigir, a dirigir. No hay vuelta de hoja. Sí, de hecho, supongo que va a marcar la agenda. Soy ya, es mi seguro. Probablemente empiece a marcar la agenda con la dirección del voto. Sí, efectivamente. Entonces, se convierte en una promotora del voto. Va a ser una promotora del voto. No, bueno, es que, y brutal, ¿eh? Y va a estar presente. Sí. Ella va a estar presente. Esa fue la previsión. De aquí, al primero de julio, no la vamos a dejar de ver. No, 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 para nada. Ella va a estar presente porque, a pesar del sismo, fue noticia. Fue noticia. Y en la intención de que si gana el señor, este, Ricardo Anaya, pues ella va a quedar ahí. Sí. Es más, hasta el mismo MIT puede quedar ahí. Decían que en Pemex, ¿no? Sí, vaya. Decían que en Pemex porque ella es la experta en saber cómo amanece el crudo. Eso es el crudo. Yo no dije nada de eso. ¿Qué pasó, Nidia? No, lo dije yo. Es uno de los memes que ha estado circulando desde ayer. En buen inglés se oye más bonito. Se dice hand over. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo mismo. Es lo mismo. Ajá. ¿Y estamos? Insisto, me regreso. Es un frente opositor a lo no tradicional. Y ese frente opositor, conformado por Margarita, Anaya y MIT, el bronco ese se queda afuera. Eh, pues van a conformar el próximo gobierno si es que ganan. ¿Sí? Sí, sí. Y van a estar los tres. ¿También el bronco? No. No, él no. No, 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 no. Yo creo que él nada más es así como que el bufón de... Sí. El payaso del rodeo. El payaso del rodeo. Sí. Exactamente. Sí, no, no. Vaya que no está aportando absolutamente nada. No aporta nada. No aporta nada. Dice sandeces, pues son sandeces. Y no aportan. Cortamanos. Cortamanos. No, y vamos a esperar cómo se pone el debate el domingo, doctor. El domingo, exactamente. Después ya media, ahí también. Ahí se van, ahí se van a leer muchas cosas. Se van a leer muchas cosas de MIT y Anaya y López Obrador. Otra vez, creo yo, se va a quedar tranquilo. Callado. Callado. Y se va a ir. ¿Y se va a ir? Sin saludar, sin despedirse. Ah, bueno, es que... No. Oye, que estuvo interesante, fíjate. A ver. Ya se acabó el debate, jóvenes, ¿no? Este, agarro mis papelitos, los meto a mi... Con permiso me voy. Bueno. Ya, adiós. Oye, la foto, ya me la tomé al principio. Sí, sí, como para qué otra. Como para qué otra. Sí, sí, sí. No soy hipócrita, dijo, ¿no? Exactamente. Bueno, cada quien... ¿Estás de acuerdo? Es que es un tipo muy especial. Es que... A ver, doctor. Usted también es una persona muy especial. Y todos tenemos una personalidad. Sí. Y él, pues, es su... O sea, tú dices que fue acierto. Pues es su personalidad, el señor, y a él... Es que, mira... Lleva 18 años de campaña. ¿Y tú te dices que fue acierto? Fue un acierto, mira. 18 años de campaña. Ya ves, coinciden. Fue acierto. Si coinciden... Si consideramos al ser humano como una entidad biológica única, auténtica, irrepetible, original, clásica, generadora, dominadora y transformadora, pues él es uno de ellos. Igual que tú, igual que tú, igual que yo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es un ser humano que en ese momento no se sintió a gusto para tomarse la foto. Y vámonos. Ya me voy. Y se ve re bonito. Que me voy a caminar. Sí. Es que como a mí me enseñaron, si te sales, despídete. Por eso es que no coincidía. Pero viéndolo así... Bueno, Nidia, a ver si... O sea, bueno. Nos enseñan. A ver, a ver, a ver. Pero también vamos a ver los escenarios y qué... ¿Dónde estamos? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, fue acierto. Fue un acierto. Fue acierto. ¿Fue acierto lo de Margarita? Desde la percepción de afuera, no. Ajá. Pero si nos vamos a la percepción de adentro, de los núcleos políticos, de los... Eso es lo interesante, lo inteligente. Lo inteligente. De los cuartos de guerra y que se pusieron de acuerdo. Ah, me dio a ver si... En su cuarto de guerra, que estuvo muy interesante, yo creo que sí fue un acierto. Sí, es un acierto. Vámonos a unir, un frente opositor y adelante. Adelante. Por eso habla del voto inteligente, porque, seamos honestos, se iba a desgastar, no iba a lograr absolutamente nada, ni siquiera contrapeso para alguno de ellos, ni en obtención de votos, gastándose todo el dinero que ni tenía. Entonces, mejor. Bueno, sí lo tiene, pero no quería. No quería. Sigo en la palestra como una promotora del voto. Claro. Y adelante. Ganó más. Ganó más. Ella ganó más perdiendo. 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 Sí. Sí, queda bien. Se me hizo muy inteligente, porque al final, bueno, ya vi que no puedo. No puedo. Ok, me bajo. Pero sigo. Y no entendí. No entendí. Por algunos momentos decía y hablaba del voto inteligente. Y el voto inteligente decía y después las felicitaciones y todo me daban señales que conan a ella. Efectivamente, va con los dos. Va con los dos. Es una promotora electoral. Es una promotora electoral. Y ahora sí, una excelente promotora electoral. Esto es, no hay una mujer como ella para promover el voto. No, para nada. Quedó como la síndico. Que andale. Andale. Exactamente. Porque si nos vamos a los otros partidos, ¿a quién podría rescatar? Este, Shane Bowne, no. No. Este, Polemsky. No, tampoco. Y ahora nómbrame otra. No, ninguna. No hay. No. Está ella. Quedó bien. Ahorita solo. O sea, pasó de parte a contraparte. Y como una ciudadana. Y como una ciudadana. Como una ciudadana que es un tema que, pues, ya lo manejan, ¿no? A nivel estatal y local. Sí. Municipal que, pues, ciudadanos. Pero, pues, yo creo que todos, desde que estamos sentados en una mesa, más de dos, ya estamos haciendo política. Imposible que el ser humano deje de hacer política. Entonces, claro. No sería un ser humano. No, no, no. No sería. Es un término de ciudadano como para llegarle al ciudadano. Exactamente. Es decir, no soy político, soy ciudadano. Pero, pues, yo creo que como que no está funcionando. No, no está funcionando. Queda bien, ¿eh? Yo lo considero como una estrategia de altura. De altura política, maquiavélica. Sí. Este, sumamente bien pensada. Sí. Ya trabajada porque ya sabe a dónde va y qué es lo que va a hacer y a quién va a apoyar. Tanto que House of Cards, del programa, pues, más visto en Estados Unidos, pues, le mandó una felicitación. Fíjate. Una felicitación vía Twitter donde dice paciencia. Fíjate nada, es el mensaje. Paciencia. Margarita Zavala. Esto apenas comienza. Y seguramente se lo mandó la esposa. Sí. Claro, a fuerza. Sí, sí, sí. Aquí, aquí toda la inteligencia. Esto, este, pues, da el aval de una inteligencia política de altura. Sí. Por eso. Ella no va a quitar el dedo del renglón, ¿eh? Va, si gana, este, el Frente, ahora le voy a llamar al Frente Opositora, Ana Yavid Zavala, si ganan, ella va a estar siempre en la palestra, va a estar dentro del gobierno, dentro del gabinete, y va a seguir su carrera política, esperando la otra. Y, como dices, Orlando, es bien importante, porque, como ciudadana, renuncia al PAN, como ciudadana, y, a fin de cuentas, es un Frente Ciudadano donde están todos los partidos. Donde están todos los partidos. Entonces. ¿Están todos los partidos? ¿Están todos? ¿Todos? ¿Todos? Bueno, la mayoría. Excepto uno. ¿Cuál? O sea, el de ya sabes quién. Ah, el de ya sabes quién. El de ya sabes quién, sí. O sea, el de todos los demás. Todos los demás. Entonces, todos contra el ya sabes quién. Sí. ¿Era necesario hacer esto? Sí. Se veía, se veía venir. Lo platicaba yo con mi amante de hace 38 años. Ajá. Que está aquí, que está aquí conmigo. Saludos, saludos, saludos. Porque nos gusta platicar de estos temas. Claro, pues, si no. Y esto platicábamos, ¿te acuerdas? Sí, oye, esto se van a juntar. Bueno, para otras cosas, pero. Todos contra uno aparte. Sí, ¿no? Es que la plática es muy importante. Es muy necesaria. Sí, el bronco ya se quedó fuera, porque ya cayó en lo grotesco y no. No, no, ese es una persona. Y Margarita, inteligentemente. Aquí fíjate que con la situación del bronco. O sea, que perdón, Orlando, no quedó, no dejó mal a las mujeres. No, 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 no. Es que yo por eso empecé con eso, Edna. No, al contrario, yo creo que. Porque se tiene que hacer todo el desglose y poner todos los panoramas con los que va reaccionando la persona. Porque en el momento del impacto no sabes cómo reaccionar. Sí. Con enojo, este, no piensas, no analizas, sino solo te vas. Ay, nos dejó en mal a las mujeres. No, dejó. O sea, van todas, toda una serie de emociones encontradas a lo largo del día, de la tarde y esperando en la noche a ver qué dice, ¿no? Y es pues que dice, te lo medio tragas, lo comentas, lo digieres, y al otro día, pues, sigue un duelo, porque es un duelo. O sea, este es un duelo político. Yo lo considero duelo político porque, al menos el día de ayer, una persona me decía, estoy triste. Pues sí, era su seguidor, ¿no? O sea, sí lo entiendo. Pero que esta persona entienda. No, ya lo, ya lo entendió. Que la señora, como dijimos hace un rato, perdiendo. Ganó. Ganó mucho. Ganó demasiado. Ganó demasiado. Como promotora de en contra. Vaya, qué barbaridad. No, es que se posiciona. Nadie le va a hacer sombra. Exacto. Como una de las mujeres empoderadas en la política. Sí. Por la toma de decisiones en el momento adecuado. Por eso es que cuestionaba y por eso es que estaba leyendo sus, a ver, los vamos a leer. Dice, ay, ya no me salen los anteriores. A ver si me los pasas. Este, me los pasan por ahí. La Umatru. ¿Por qué se ponen nombres así? Yo digo, dice saludos. Red. Hola, Red. Saludos. El martes pasado le comenté a mí que no se tomara en cuenta Margarita. Me comentó, lo comentamos en el programa. Que no se tomara en cuenta Margarita porque ya era harina de otro costal. Lo adelantamos la semana pasada. Eduardo Guoto. Me gustaría ver a Margarita en Cedesol integrada en el equipo de Anaya. Anaya, que no, que va a estar en Pemex. Licenciada Berta Cruz, saludos. Un gusto escuchar al doctor Orlando Cuayo. Mis respetos para ti, este, Enriqueta. Gracias. Este, saludos a Fati, Red Albert, felicitación por su análisis, excelentes participantes y tengo más, pero se quedaron atrás. Bueno, ahorita me los pasan. Fue momento adecuado. Sí. Fue decisión adecuada. Sí. Se posiciona. Sí. Ya, bien, dejamos a Margarita. Pero aparte, a Margarita hizo un trabajo previo. Sí. Sí. Ah, no, pues es que su trabajo es enorme. Claro. O sea, posicionamiento de una mujer como independiente no fue fácil. Estamos hablando de dos millones de seguidores. Dos millones y cachito. Sí. Contabilizando cada voto y cada punto, cada punto, este, porcentual con 550 mil votos, aproximadamente. Es por ello que dicen, una elección calificada y certera será aquella que tenga una diferencia de cinco a seis puntos porcentuales. Ok, entonces ya. Y también, hablando de que ella va como promotora del voto, desde el nivel nacional lo está haciendo, ciudadanos, vayan por el ciudadano. A mí me gustó mucho cuando habló de libertad. Me gustó mucho cuando dijo, bueno, ya son libres, ¿no? Ay, sí. Le suelto la cadena. Ay, gracias. No, bueno, yo no, sus seguidores, ¿no? Todo pastor tiene su rebaño y el pastor dirige el rebaño a donde el pastor quiera. A eso me refería, que los tiene que volver a jalar y los tiene que llevar a algún lado. Así es. Así es. En cuanto a naturaleza, la gente pregunta, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, no es, lo mejor no fue la manera de cómo expresarlo, pero es lo real. Se debe leer entre líneas y, pues, bueno, ahí está la señora, está bien y bien posicionada. Bastante. Y va a seguir en la palestra y tan, tan. ¿Algo que nos falte leer entre líneas o que quieran comentar? Pues, que ahora viene la bronca, como bien dijo Enriqueta, pero va a ser entre dos. El grupo opositor del frente contra ella, ¿sabes quién? Así queda. Si no gana, yo tengo una duda. Bueno, varias, muchas. Si no gana, Ivón Morales, saludos. Qué bueno leerte. Saludos, Nidia, a mi querido doctor Orlando Cuayo. Y por supuesto, Enriqueta. Un gusto escucharlos. Excelentes personas y excelente plática. Si es que hablar de política nos gusta mucho. Ivón, por ejemplo, es una persona empoderada. Sí. Saludos, Ivón. Saludos, saludos, saludos. Nada más que no te hackeen. Sí, la hackearon. La hackearon. La hackearon. Pero es que precisamente por eso la hackearon, porque es una mujer empoderada. Pues sí, pero la hackearon, bueno. Esa representatividad que tiene, que tiene en este momento, en nuestro municipio, que supongo hablaremos de él, es un fiel de balanza. Sí. Es un fiel de balanza. En estos momentos. En estos momentos. Y qué bueno que vino aquí a tu programa y decía, no, 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 no. Yo no estoy con nadie. No, con nadie. Es un fiel de balanza. Sí, 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 sí. Dice Ernesto Castañeda, un gusto escuchar al doctor Orlando Cuayo y a la maestra Enriqueta, dos grandes amigos, un abrazo y muchos saludos. Bueno, mándenle saludos, por favor, porque es su amigo. Bien, biólogo. Elzabet Gómez Centeno, saludos. Ahora, terminamos con Margarita. Sí, ¿no? Sí, no les hace falta nada, ya, quedamos bien. Ya lo vamos a ir viendo en el traves de él. Exactamente. Después del debate también se va a ir viendo. Exacto, y ya nos dirá la gente, hoy sí, se analizaron bien padre, es cierto. O no es cierto. No, no, claro. Van a ver qué no es cierto. Todo, todo está bien. Bueno, vámonos con otra situación. Aterricemos a Tehuacán. Ok. ¿Cómo ven las campañas? ¿Cómo ven esta contienda? Que a veces pienso que no ha terminado de arrancar. Yo veo que muchos ni siquiera han empezado, ¿no? Fíjate que estas campañas, perdón, Enriqueta. No, no, adelante, doctor. Estas campañas están sumamente fiscalizadas. Sí. Tanto es así que cada candidato debe meter a la plataforma del INE su agenda semanal, sus gastos semanales por evento, todo ese rollazo. Esto ha permitido que las campañas se convierten en campañas de tierra y que los candidatos tienen que ir, ahora sí, a buscar el voto, casa por casa, por casa, y eso ha deslucido un poco. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a eso. Bueno, no están acostumbrados los que… Bueno, ahorita, porque los que sí trabajan, sí. Los que sí trabajan, sí, ¿no? Ahora, viene otro lío. Bueno, ¿conocen ustedes la propuesta de algún candidato? ¿Y el cómo? El cómo no. Conocemos, bueno, yo conozco algunas que han sido copiadas y hackeadas. Exacto, total, completitas, como que se las roban. Así como que te paso la A, la B, y a ti la C y la D. Entonces, las propuestas que están haciendo, ok, ahí te va, propuestas, ¿sale? Todos. Mayor seguridad. ¿Te parece si terminamos con campañas? Con campañas. ¿Cómo arrancaron? Pero ahí te va. Sí, ah, bueno. Arranca con mayor seguridad, mayor educación, mayor apoyo al campo, mayor apoyo a la infraestructura urbana. Oye, qué suave. Economía. Economía, ¿no? Empleo. Oye, qué padre, empleo. Ajá, todo. ¿Y es qué? ¿Cómo? No, vaya. Pues eso lo dicen. Son obligaciones del gobierno en turno. A mí que me digan. Los extraordinarios. ¿Qué ideas innovadoras traes para la de Huacán? Porque el recurso, el ramo 33, el 22, el 26, ese te va a llegar para hacer ese cajón. Sí, ese es de cajón. ¿Qué ideas? Administrar. Eso es administrar. Los recursos. ¿Cómo vas a generar recursos extraordinarios? ¿En qué lo vas a aplicar y en qué innovaciones? Ese es el chiste, ¿no? Y que sean viables. Claro. Por ejemplo, la economía que argumenta Tehuacán. Yo debí de haber entrado en campaña. No, no, mejor me quedo platicando contigo. Este no es nuestro año. Totalmente de acuerdo. No, es nuestra elección. La economía que argumenta. ¿A tuya sí? No. ¿No estás activa? No. No, pero iba y la bajaron de la palestra. Oye, sí es cierto. Ay. Se puso colorado. ¿Te bajaron? No, pues. Es que ahí están las mujeres empoderadas. A veces, a veces lo dije en la entrevista anterior, el Día Internacional de la Mujer, la mujer aunque no tenga un cargo público, cuando sobresale y hace un trabajo en donde quiera que esté, lo va a ser extraordinario. Sí, es cierto, que te habías registrado para la Diputación Federal. Sí, pero que fue, a fin de cuentas, fue una, este, la participación fue por, que iba a ser por indicativa, este, la, fue una, solamente una perna, una perna para que pusieran a una, a la calidad. A alguien más, a alguien más. A alguien más. Sí. Yo no voy a comentar nada. Vea, sóplate, sóplate. Ya, 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 ya. Tú, te estás acuchillando, sóplate. Es que no queremos entrar en controversia, ya como a Carita Zavala tenemos. Está bueno, oye, las campañas. Las campañas, bueno, a ver, para ti, ¿han empezado o no han empezado y arrancaron? ¿Cómo las ves? Pues, yo insisto que, volviendo a lo anterior, que fue el sismo en septiembre, desde ahí como que vino la gente, vino el hartazgo de la gente. Desde ahí la gente ya no empezó como que, con lo de los recursos que iba a llegar para el apoyo de las personas, este, pues vino un descontento porque no se, no se llevaron a cabo lo de, los apoyos sociales que se iban a realizar. Y ese descontento de la gente, la, con las redes sociales, todo lo que, el tipo de información que se recibe, ya la gente está harta. ¿Y qué empiezan las campañas? Y empieza el tema de que, pues, ahora, este, van a, van a, este, a participar ciudadanos y, pues, todos han participado, la mayoría han participado en partidos políticos y los que no, pero desde el momento en que ya están, este, platicando, ya están haciendo política, la, este, con lo que hablaba el doctor de que están fiscalizando las campañas, pero eso no tiene que ver para que no empiece una campaña, porque la, los votos están en, en las colonias, los votos están, este, yo siempre digo, busquenlos bajo las piedras, pero los votos ahí ya están. Yo te voy a comentar. Es un electorado de 200 mil habitantes. 245 mil votantes. Y vamos a, pero que, a convencerlos, a convencerlos, y si yo soy un ciudadano que puedo dar algo extraordinario, pues, si la gente sí me va a dar el voto. Yo te voy a comentar. A donde esté como esté. Yo te voy a comentar. El otro día fui con unas amigas a un café, ahí a mi viejo café, y ahí estaba un candidato en plena campaña y sentado tomando café a las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Se me hizo completamente raro. ¿Eso es válido? No. Bueno, a mí cuando me tocó participar con Eliseo Lezama, yo no le veía ni el polvo. Yo decía, ay, Eliseo, ¿cómo le haces? Porque yo no te veía, no lo veía, no le veía ni el polvo, andaba en campaña puerta por puerta, y no eso, solo, aparte, todo, todo lo demás, todo lo demás, que se realiza para una campaña, y el doctor lo sabe. No les vamos a estar dando la receta. Lo que es una campaña electoral, y es, y además, era más tiempo, era más, y aún así, antes de ese tiempo de la campaña, siempre tiene que haber un trabajo antes, unos dos añitos, o tres añitos, doctor. Fácil, muy fácil, exactamente. Porque si van a ser improvisados, ahí están los resultados, y así como están improvisando una campaña, también van a ser unos improvisados en el ayuntamiento, y es lo que Tehuacán ya no necesita eso, Tehuacán necesita una persona que no podemos estar experimentando en este momento. No sé el doctor qué opinión tenga, pero respecto, yo opino eso, que no podemos experimentar. No, ya no podemos experimentar. Yo creo que ya fueron cuatro años, ocho meses de un experimento fallido, trunco, que no solo tuvo retraso para Tehuacán, sino que nos mandó a la reforma. Ahí te va, Nidia. La culpa no es del gobierno. No. No, no, no. Sino del que votó. Estamos hablando de un padrón electoral actualmente de 240 y tantos mil votos. En ese entonces, el padrón electoral era de 202 mil, hace cuatro años, ocho meses, cuatro años, ¿sale? Y salió a votar el 39% del padrón. Exacto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué reclaman? Vamos bien. Este gobierno está ahí con el 18% del padrón electoral, el 18% lo eligió. Entonces, me regreso al principio de esta plática. Nuestra ley electoral es pésima, está pésima. Desde ahí tiene que hacer el cambio. Desde ahí tiene que hacer el cambio. Si la gente no salió a votar es porque ninguno de los contendientes o de los candidatos o como se les llame, pues les parecía bien. Entonces, se debe hacer otra elección con otros candidatos. Simple y ya no, ¿eh? Pero la ley electoral así lo marca. Si mi mamá vota por mí, un solo voto, con ese voto gano. Y ya. No importa el porcentaje. Es difícil la reclutación de elementos para quien solicita un trabajo, un empleo, porque yo veo que son varios los candidatos, al menos en Tehuacán. Bueno, son muchos a nivel nacional. Pero vamos enfocándonos acá, en Tehuacán, al municipio, ¿no? Están solicitando trabajo prácticamente, ¿no? Los próximos tres años. ¿Cómo se hace la selección? Tú eres experta en eso. Tú también. El doctor me gana. Bueno, por eso están los dos expertos. No, pero es que… El recurso humano. El recurso, el capital humano, importante. El candidato a presidente municipal, para empezar, no es todólogo, pero sí tiene que tener conocimiento de lo que nos marca la ley orgánica municipal. Y para empezar, mi día, a mi criterio, yo creo que tiene que tener vocación de servicio. Totalmente de acuerdo. Demostrada. Punto número uno. Analicen, por favor, yo sugiero, su currícula. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Es muy importante. ¿Vamos bien? Uno. Dos. ¿Qué equipo le rodea? Porque el cuerpo de ese regidor es con ese va a gobernar, ¿eh? ¿Y qué ideas tiene sobre su organigrama de administración para desarrollar la ejecución de las órdenes de gobierno? Todo eso se debe analizar, si no se enchílame la otra. No, y yo he escuchado que ya los regidores ya son operativos, ya hasta se andan haciendo trabajo que no les corresponde. Es un ganador, ¿no? Primera que gane, ¿no, doctor? ¿Sabes cuántas facultades tiene un regidor? Tres. Eso es lo que le marca la Ley Orgánica Municipal, como bien dice Enriquita. Tres. Nada más. Asistir a los cabindos ordinarios y o extraordinarios en su caso, ¿sí? A los cuales sean citados. Dos. Aprobar o no, en su caso, la Ley de Ingresos. Y tres. Gestionar si el presidente municipal se lo permite. ¡Ay! Me faltó la otra. Me faltó una. Estar en los eventos cívicos que le sean solicitados por el presidente. Nada más. O sea, y se toman atribuciones y por eso empieza el tema de los presidentitos. Que ya quieren mandar. Por eso hay un organigrama. Que se enseña. Que desde ahorita. Se tiene que ver cómo. ¿Cuál va a ser tu organigrama? ¿Cuál es tu organigrama? ¿Cómo van a funcionar? Tus órdenes de administración, tus órdenes administrativos. ¿Alguien ha presentado eso? No, perdón. Yo me quedé en la presentación de la currícula. Porque me quedé pensando, bueno, ok, me presentan, pues, lo que han estudiado, en donde han trabajado, qué es lo que han hecho, pero a mí se me ocurriría un examen psicológico. También. Un antidoping. Sí. Y no sé qué otras cosas más podríamos hacer, pero como ya no nos da tiempo, nos conformamos con que me digan qué es lo que hicieron. Sí. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo creer de todo lo que me vienen a decir que hicieron? ¿Cómo detectarlo? En algún momento, en algún gobierno, me llegó un papelito del Congreso del Estado, donde decía, ponga por favor el grado académico de todos. Todos. Y todos eran licenciados ingenieros. Ajá. No debe uno utilizar el, ¿cómo se llama esto? Es usurpación de funciones. Usurpación de funciones. Lo primero que debe hacer un candidato es hablar con la verdad. Claro. Pero, ¿cómo puedo detectarla? Cuando en realidad no sé si son o no son, si hicieron o no hicieron. Es lo que es. Porque no hay memoria política. No hay memoria política, pero se deben presentar. Claro. Se presentan, por eso es la currícula. Este soy yo. Este es mi equipo. Este es mi currícula. Este es la currícula del equipo. Este es el plan de organigrama administrativo. Llámese horizontal, vertical, monolítico, como le quiera. Pero así voy a funcionar. Y estas son las ideas extraordinarias, como me dice Enriqueta, o innovadoras que aplicaremos dentro del plan de desarrollo municipal. Porque lo demás, en contexto, es obligación. Y después de que me llegan varias currículas que tengo acá, ¿cómo hago la selección? Bueno. ¿Quién pasa? ¿Quién no pasa? Es que no sé a qué te refieres, Nidia. Estamos hablando en tema, yo creo que el candidato a presidente municipal de cualquier partido, pues para empezar él tiene que saber, como hablaba de la ley orgánica municipal, para que ya escoja al equipo. Porque también tiene que trabajar con un equipo que es idóneo, porque a la hora de tomar decisiones, y el doctor no me va a dejar mentir, o entra a solucionar problemas internos, o se ponen a trabajar. Sí, de verdad. Pero, resulta que para ser candidato no necesito ser doctora, licenciada, arquitecto, ingeniero. No, no. Ahí cambian las condiciones, circunstancias. Ciudadano en pleno derecho de sus, no sé qué, civiles, y que sepa leer y escribir. Sí. Por eso nos coló. Pero, te sigo insistiendo, no es culpa de ello. No. Es el que votó. No, no, no. Si la gente. Que el que votó, doctor, y también sabe de quién, de los, de su, del partido donde están militando. Estoy de acuerdo. ¿Por qué ellos los ponen? Es que mira, los partidos, la constitución, la constitución, nuestro contrato social dice que nadie tiene, debe tener privilegios, ¿no? Eso dice el contrato social, ¿verdad? Sí. Sí, el contrato social, según este cuate que, este, que era hoy terminó siendo, ¿cómo se llamó? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, Rousseau, 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 Rousseau. Ah, sí. Oye, mandaste una vacilada para gobrar, ¿no es mi culpa? El pueblo lo eligió. El pueblo lo eligió. Claro. Ajá. A ver, vete a comprar un coche y lo compras nuevecito, lo sacas a dar una vuelta y ching, se le poncha el clutch. ¿Qué haces? Ah, bueno, voy por la garantía. Por la garantía, ¿sabes qué? Sí, pero acá no hay garantía. Aquí no hay garantía. No hay garantía. Es porque estos son productos a la venta social. Entonces, saquen el mejor producto. Que me den las herramientas para que yo pueda vender mi producto en las colonias. En las colonias, simple y llanamente, ¿no? Después de todo esto, ¿tenemos buenos candidatos? Bueno, ¿tenemos algunos candidatos que cumplan los requisitos idóneos? Sí. Bueno, vámonos a una breve pausa y ese ya se regresa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí lo saben. Dice Norma Marín Favela, saludos. A ver, a ver, me voy más atrás, más atrás, porque tenemos más. Gerardo González, saludos. Saludos al huevo. Orlando Cuello y mi queridísima maestra Enriqueta, muy buen programa y contenido. Ni de, ah, ya sabes, a lo mejor está acá. Y acá sí te saludo. Jennifer Martínez, saludos a todos. Saludos, Jenny. Excelentes personas. A Cenet, ya ni te pregunto quién es tu favorita. A Cenet Lavalle, saludos al querido doctor Cuello. Mari Huerta, saludos al excelente programa. A Cenet, hay que mandar un saludo, está en el Perú. Oye, sí, se fue a Perú. Se fue a Perú. Y fue su cumpleaños. Sí, sí, sí fue a Perú. Felicidades. Disfruta el té de coca. Ya, ya lo. Té de coca, sí, para subir al Machu Picchu. Ya subió. Sí, ahí la vi que ya andaba. Ya la vi que subió y que hasta bajó. Norma Marín Favela, saludos. Dice doctor Orlando Cuello, saludos y gusto en verle. Desde Estados Unidos, Norma Marín Favela. Alfredo Sánchez Flores, me río contigo. Y Carmen López, saludos. Vamos a la pausa. Regresamos. Son delitos. ¡Suscríbete al canal! 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 En ese momento yo creo que van a decir Pues ya por el ingueso Se van por todos Y un gato muere Y ya nos amolamos ¿Cuál voto diferenciado? Porque quieras o no, la presión de la gente la vas a tener De que no te apuras Exactamente, si no es que te chiflan Y entonces, senador ¿Qué es eso? Sí pasó por mi casa No pasó Híjole, diputado federal Diputado local Oye, tengo una pregunta Hablando del diputado federal ¿Cuál es de todos? ¿Quién es Israel? No sé qué Garzón Este Va por el distrito, ¿no? Distrito 25 Pero ya conoce el Parque Juárez Ya conoce el Parque Juárez No, es local ¿Es local? ¿Y va por el 25? Sí, por el PRI ¿Pero quién es? No, no lo conozco Pues ya le diste publicidad Porque yo tampoco sé quién es Tienen que ver la terna Acá está, acá está la lista Pásame la lista Ahorita te digo ¿Por qué distrito? Y si quiere vamos desglosando ¿Quién es? Pues sí, ¿no? Sí Bueno, y entonces ya Y luego presidente municipal ¿Qué es el que más te cuesta? Seis 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 hojitas Terminas cansado Cansada Yo me cansaría Yo me voy a cansar Si es que no lo tengo decidido Todavía no me convencen Entonces ¿Cuánto tiempo te llevas? No es un minuto Cuando va decidido El voto Este, minuto y medio ¿Minuto y medio? Cuando no está decidido Puede ser hasta cuatro Hasta cuatro minutos Yo creo que sí Se echan los cinco Sí, yo creo que sí No, pues ya que pongo Unas chelas y botanas ahí ¿Sí? ¿Por qué? La fila va a estar Ahí esperando, ¿no? Entonces yo sí Yo sé Esa era Esa era Mi duda Mi interrogante ¿Cuánto tiempo tengo Que necesitar Para ir a votar? Si me voy a desesperar o no Más los minutos Que tardo en que Si me encuentran O no me encuentran Por la I Que tengo intermedia Si yo estoy hablando de mí, ¿eh? ¿En serio? Sí Bueno Después de eso Vas Y te ponen el Ajá La tinta La tinta Le echemos seis minutos Si no es que siete Por voto Ya le voy aumentando ¿Ya viste? Yo sí Bueno, con todo y la Con todo y la espera Claro No, con la espera Esa es aparte Esa es aparte No, ya me eché media hora O sea, se tiene que programar Yo creo una hora Sí, sí, sí Para ir a votar Una hora ¿Qué tanto están los mexicanos Otehuacaneros dispuestos a eso? Cuando la elección La elección más copiosa Fue la de Fox Sí Salió a votar casi el Setenta por ciento Por ahí del padrón electoral La gente se esperaba Y eran filas interminables No, es que No es que quiera uno Es que nos tenemos Que esperar Sí O sea, yo no me puedo Ir sin emitir mi voto Ni puedo estar ese día Sin ir a votar Estuve en una mesa Bueno, moderando un panel Ajá Un panel en la En una universidad privada Acá de Tehuacán Que invitaron a un magistrado De lo electoral Del estado de Puebla Un magistrado Invitaron a una consejera Del instituto nacional electoral Y a un consejero del instituto estatal electoral Se puso bueno el panel Sí, interesante Un montón de estudiantes ahí Sí Y le preguntaron A la consejera del instituto nacional electoral Oiga, ¿hay posibilidad de fraude? Y ella respondió muy acertadamente Imposible un fraude Si la gente sale de manera copiosa a votar Sí, por supuesto Estoy de acuerdo No hay fraude Ahí no se puede No hay fraude No se puede Si la gente no sale a votar Entonces se genera el voto duro fraudulento Sí, sí, sí Que sería un tema de estructura solamente Que sería un tema de estructura nada más Entonces ¿Dónde está entonces el cambio que quiere la ciudadanía? Exactamente Hablando Estamos hablando de municipio Sí, municipio Que participen Y las jefas de familia son Es muy importante que manden a los chavos a votar A votar Porque así Gane quien gane La sociedad tendrá todo el derecho De reclamar Si es que las cosas están saliendo mal O de felicitar si lo están haciendo bien Acá tengo Es del distrito 24 Me equivoqué Ah, es el 24 Fíjate Esta terna es De Fernando Sánchez Hacía Tampoco sé quién es Mirna Espinosa Martínez Tampoco Fernando Sánchez Hacía Es el dueño Es el de la Cruz Roja De la Giralda No, sí También fue presidente de la Cruz Roja De la Cruz Roja y dueño de la Giralda Sí Y Ya le di su anuncio No importa Ah, bueno Que nos invite el carrer Ah, pues ya Perfecto Además es muy rico Es muy rico Es muy rico Mirna Espinosa Martínez Es de nueva Tampoco la conozco Mirna Espinosa Martínez No la conozco No la conozco Eh, Jacobo Aguilar Sánchez Sí, sí lo conozco Sí, sí lo conozco Sí, sí lo conozco Tomín, 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 Tomín Ajá Marcelino Israel Garzón Martínez Del PRI No, ni la menor idea No Fíjate que Mayer ¿Será lo tengo acá? No Bueno Creo que nació acá Se fue a Puebla A O México A México Y regresó Y regresó, ¿no? Así nos digo No, ni de No, no lo conozco Y Mayerlín Nogueli Romero Valderas Del Partido Verde Ecologista Tampoco la conozco Tampoco Fíjate que yo la escuché en un discurso No habla tan mal Pero, pues, bueno Partido Verde Van a ver ¿Sí? A ver, vámonos con el Distrito 25 Cediéndonos el contexto De lo que estábamos hablando No, ¿cómo no? Sí, es parte de Es parte No, sí, ya sé, pero A ver, Olga Lucía Romero Garcigrespo Uy, yo nomás sé que Van a regular los cortes Es familia de Es empresaria Es empresaria Ana Luz Carrera Ramos De Nueva Alianza No, no la conozco No Lucio Rangel Mendoza Sí Así lo conozco Ya fue diputado, ¿no? Ya fue diputado, ¿no? Por el 24 Por el 24 también Ah, ahora es por el 25 Cambió de zona Ah, cambió Ok ¿Y ya? Nada más Bueno Ok Cuando no hay comentarios Es porque no hay nada que comentar Por eso me quedo callada A ver qué dice Mira Bueno El siguiente es Jorge El tiempo es oro Sí, sí, claro Jorge García de la Cadena Romero Él es avi No Avicultor 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 Sí, avicultor Y Juan Pablo Curi Carvallo Ay, Dios No Que tampoco es de acá No, no lo creo Que apenas está conociendo la ciudad Pero que bueno Ya quiere ir por el Distrito 25 Él va por el Partido Verde Ecologista Así están Híjole Interesante Son los candidatos a diputados locales 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 Distrito 24 y 25 Distrito 24 y 25 A ver A estas alturas del partido Que ya llevamos más No, no llevamos el mes de campaña Llevamos tres semanas Tres semanas En estas tres semanas Ya debería estar posicionado mínimo un nombre Un color O varios colores Mezclados Sí, sí Y no hay posicionamiento Todavía Está muy polarizado Bien dicho El voto se está dispersando Sí Va a ser un buen lío ¿Federal? Me falta el federal A ver Bueno De los federales Sí De los federales Yo nada más recuerdo a Lisandro Campos Pues sí Siempre he estado metido Sí Sí Está Este Ay Denme los nombres Porque se me recuerda Está esta niña Alejandro Barroso Alejandro Barroso Fernanda Fernanda Torres Gutiérrez Torres Landa Lorena Lorena Abascal Lorena Abascal Lorena Abascal ¿Qué te acuerdas? Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro, ¿no? Son cuatro Son cuatro No hay nombres tan posicionados Solamente dos a lo mejor, ¿no? Alejandro Barroso Que es el que más se le ha visto moviéndose Y Lisandro Campos También Lorena Abascal, ¿no? No Bueno, yo la veo en las redes sociales Ah, bueno, bueno Sí, veo que este Que se promociona en redes sociales No sé si anda Sí, Fernanda la ha visto Pero sí, anda caminando Sí, Fernanda anda caminando Ah, Fernanda también, ¿eh? Fernanda Gutiérrez Torres Landa también Sí, ella va por ¿Qué? Partido Verde Partido Verde Partido Verde Esa niña El que veo muy activo es Alejandro Barroso La verdad, sí Fíjate que además de que ha Ha ido a muchos lugares A mí me gustó Es que es vecino y ya todo San Pedro está tapizado Ya está Ya posicionó su marca ya De Alejandro Sí, y le ayudó mucho el mitin de Andrés Manuel López Obrador Que también le vamos a hablar de eso Ay, Dios, no nos vamos a ir Sí, ya Bueno, ya terminamos este tema Este, ahí están los candidatos Sí, ya te le brillaron sus ojos al doctor Sí, la verdad Como que apantallada ¿Qué pasó ese viernes? No, además eso fue una noticia a nivel nacional Sí, qué cosa No se había visto una cosa así No, no Lo platicaba yo con alguien Lo estábamos viendo, ¿verdad? Me dirijo a la obra Estábamos viendo y estábamos los dos así ¿Qué pasó? La gente llegó por convicción Sin acarrearlos No les dieron nada No Al contrario, compraron Les vendieron Les vendieron En Sonora Gracias Una nota que, este, que dijeron Que Andrés Manuel lo habían recibido como estrella de rock Sí Porque se estuvieron comprando sus souvenirs Sí Sus souvenirs Sí Es el único partido que no te regala nada Lo venden Y lo venden sus seguidores Y lo compra la gente Bueno, yo quiero, este, rapidito platico la experiencia Cuando Eliseo, este, hicieron el cierre de campaña Ajá Con Moreno Valle Yo subo al templete, que estaba como suplente de regidor Y cuando subo al templete, la verdad, sí fue alguna Porque hubo demasiada gente Sí, me acuerdo Hubo muchísima gente Y sí fue algo Impactante Impactante Y todavía no recuerdo, es una experiencia tan bonita Y la recordé y yo decía ¿Qué estaban sintiendo las personas que estaban arriba de ese templete? Era un mar de gente Este, un mar de gente Y le platicaba a Eliseo Eliseo y cuando dio él su discurso Y te motiva El tema de cuando yo empecé Porque yo lo estaba viendo Estaba viendo la transmisión Y vi como llegaba la gente Y pasaba por Independencia Que fui a la lonja Y me encuentro, este Veo algunos oficiales que La gente no se quejó Porque siempre se quejan que las realidades están cerradas y todo Y se sentía una paz Al menos No sé qué pasó No sé qué pasó La convicción Genera eso La convicción genera armonía Genera equilibrio Genera festividad Y se elimina la violencia Y fue una fiesta Y había Fue una fiesta Y vi que había Estaba yo en un evento Que por las redes sociales Que había grupos de choque En Independencia y Reforma Yo decía Que ahí no vaya a pasar algo Porque este Es mucha Con la multitud De la gente Pero pues afortunadamente Por los ciudadanos Que este Pues la integridad Lo principal es la integridad De la ciudadanía Sí, pero vaya No sé Esos grupos de choque Se quedaron así Pues yo creo que no le entramos Yo creo que ni Andrés Manuel Se esperaba a esa gente No, yo considero Que no se esperaba a esa gente Y más del recibimiento ¿Y sabes algo? Generó una derrama económica Fabulosa Sí A Laura y a mí Nos gusta mucho ir a un bar Que está por ahí en la esquina Estaba en la lonja Ay, qué furris Claro, yo nos metemos a un bar Que está ahí Que está en un hotel En una esquina Sí Que ahí está Don Pedro ¿No? Es un barman de lujo Don Pedro Saludos Don Pedro ¿Cuál, cuál bar? ¿Cuál? El bar Iberia Ah, pues dime ¿Cuál, cuál para ir? No, es una tensión depurada De Don Pedro y Don Víctor Saludos para ellos Ah, bueno, hay que ir Y entonces Fuimos ayer, ¿no? Ayer fuimos ahí A tomar una copa, etcétera Y le he preguntado a Don Pedro Hay años que no, güey No, es tapar Este que recordarato Ay, oigan Y le digo a Don Pedro ¿Qué pasó, Don Pedro? ¿Cómo vio el mitin? Dice, no, no, no Es decir, un mar de gente Un río de gente Los vimos por aquí Pasar en la Tres Norte ¿No? Y toda la camioneta De ese señor Todos están saludándolo Y le digo ¿Y usted cómo le fue? A toda madre Sí, claro Después del mitin Que se me llena el lugar O sea, la gente fue a festejar A convivir ¿Y todavía lo fueron a despedir Hasta la Seis Oriente? Madre mía, hasta allá Lo hicieron hasta la Seis Oriente Toda la Tres Norte Hasta la Seis Oriente Toda la Tres se fueron No, fue un todo Fenómeno social Fue un fenómeno social Según los reportes que tengo Desde 1992 No había habido Bueno, ya que se cae No había habido Un mitin tan grande Como este Con Manuel Bartlett Fue un 70-60% Lo que pudo llenar En el Parque Juárez Y sus alrededores Si tomamos Más de 10 mil personas Bueno, yo digo Yo creo, Nidia Que muy independiente De los partidos Lo que causó La participación De la gente O sea Y con qué Cómo fueron a escuchar Que ese fenómeno Ya tenía Yo lo vi Parecido Cuando Vicente Fox Que llegó a Coapa Y yo tenía Mis hijos cargando Y así me fui Me fui a Coapa A tomarlo en mi foto Casi casi De un segundo a uno En la espalda El fenómeno social Se genera Electoralmente hablando Por la imagen El carisma Que representa La expectativa Y el cambio De sistema Y el último Que es muy importante La curiosidad Hubo muchos Muchos curiosos Muchos Muchos curiosos Pero fueron Eso es importante Entonces este cuate El señor Este López Obrador Sea bueno Sea malo No sé No lo sé Eso es aparte Estamos hablando Del tema De cómo acudió La gente Por esas características Que él reúne Así es Hasta él mismo Se ridiculiza Y se hace su caricatura Con los dientes así Y todo Todo eso es válido Y todo eso A la gente Le ha llamado Muchísimo La atención Claro que sí En Mercadotecnia Sí Y fue De todo Parejo De todo Y familias Y niños en los hombros Muchos niños Muchos niños Y nadie se quejó Ni que se les perdieron Ni que los aplazaron No se quejaron de nada Es que Orlando Sabes a mí Cómo se me figuró Cuando llegaban Las familias Cuando hicimos Cuando se hicieron Los festivales de la ciudad Ándale Que este Cómo llegaban A ver a Rayito Colombiano A Francisco Céspedes Llevan las familias Sí Y pues van a un evento A divertirse Y fue entre semana Viernes Fue viernes No sabemos que hubiera pasado Sí Sí porque mucha gente Estaba trabajando Liz Flores Excelentes personas En tu estudio Nidia Claro que sí Liz Mari Huerta Saludos Itzel Castillo Coincido contigo Dice que 24 minutos Para ir a votar Lupita Ballesteros Saludos Mari Huerta Maestra Enriqueta Que hay de cierto Que usted se fue Ay al partido de Morena No No me iba Para hacer eso Necesitaría renunciar Al PAN Y ya irme Para el partido de Morena No pero tú estás En el partido Es más yo soy Parte del comité Directivo Municipal Ajá Ándale Sí no Carti Rodríguez Bueno es que Hay tantos rumores Cómo detectar Que es cierto Y que no Ajá Eso es muy importante Ayer nos pusimos A leer Como este por ejemplo Ayer nos pusimos A leer En una revista Este pues ya Total Puedo dar marcas Claro Comprenla Comprenla Está bien interesante El artículo Se llama El dominio Del poder Y la posverdad Bajo la falsedad Ay que nombre tan chiquito Pero está padre Padre Ahí hablan De las noticias falsas Y cómo son las fuentes Cómo se genera el rumor Y cómo se genera Una verdad Y una posverdad Y eso lo estamos viendo En todas las campañas Hasta en la municipal Bueno es que dicen Que muchos panistas Han ido para allá Pero bueno Ese es otro tema Ese es otro tema ¿No? Dice Norma Marín Doctor Orlando Siempre desertaron Sus opiniones En mi opinión Es importante Que los ciudadanos Estén conscientes Ay Dios Está muy largo Permítanme tantito Ya se me fue Estén conscientes Que no salir a votar Es dejar la puerta abierta A la posibilidad De fraude Darle la oportunidad De continuar viviendo En medio de la violencia Y la oportunidad Por ello yo ahora Desde este lugar Colaboré por 12 años Con el consulado mexicano En Portland Sirviendo a los mexicanos En el exterior Y dándoles la posibilidad De hoy día Tener su credencial Para votar desde aquí Y no solo quejarnos Sino actuar por nuestra gente En México En espera para emitir mi voto Desde el extranjero Ya está lista Muy bien Norma Qué bueno Salud Qué bueno que la gente Esté activa Ya viste el movimiento En Nueva York De los poblanos Que viven allá El movimiento político A favor de este señor De lo que estamos hablando ¿De ya sabes quién? Sí 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 Bueno Pero es bueno Sí eso es bueno Eso es bueno Es participación Seguimos con la de acá Ok ¿Qué dejó este mitin? Que la gente Sí va a participar Sí va a participar El El primero de julio Y sí va a razonar su voto Totalmente de acuerdo Yo espero No soy pitonizo Espero Tenemos una bombonera de cristal Si quieres Pues ahí pues Ahí lo mismo Me pongo turbado Sí Ahí pues El futuro Sí Este Que va a salir a votar Que va a salir a votar Más del 65% Del padrón electoral Sí Eso esperamos Eso esperamos También en Tehuacán Sí Y si esto es así en Tehuacán Entonces vamos a tener Al candidato Porque no hay candidato ¿Verdad? Candidato Que la sociedad tehuacanera Quiere Eso es lo importante Sí No al que los grupos minoritarios Y de voto duro Pongan Es que la ciudadanía Que la ciudadanía Quiere que la Exactamente El que se les ocurra Ahí sí va a aplicar Y si no cumple Que el pueblo Exactamente Sabes que no sirve Es chato Vámonos Sí Vámonos Fuera Y ya hay muchos temas ¿Verdad doctor? Para abordar En cuanto a equipos de trabajo Equipos de organigrama Este Las planillas Pero A ver ponemos en la mesa El organigrama ¿Les parece para el siguiente programa? Sí Organigrama ¿Cuándo pueden de la siguiente semana? ¿Qué tipo de organigrama van a tener? ¿Cómo funciona un organigrama? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa es el cuerpo edilicio? ¿Y qué cosa es el cuerpo administrativo? Todo ese Y hay algo bien importante Que el tema El problema que tiene el ayuntamiento No Sindicato Sindicato Basura Este Hotel De todo Está en chino Lo que va Ah El próximo gobierno Va a tener una tarea De reingeniería administrativa Fenomenal Total Total Fenomenal Desde el cambio del sindicato De todos los cambios que han hecho Sí Perfiles desde el sindicato Sí De veras Es un relato Pero bueno Hay gente tan valiosa Que la han movido Nada más porque no les cumple Tienen muy intereses Sí, claro Personas con muchísima experiencia Si estamos hablando del sindicato de Ivón Sí, claro Sí, vaya Yo siempre he dicho que contrato gente Para que me diga Qué es lo que voy a hacer No para que yo le diga Exactamente Ahí está Ahí estamos de acuerdo en esto De los perfiles de idoneidad Claro Si tengo una persona Con toda la experiencia del mundo En esta área Pues ahí quédate Lo estás haciendo muy bien Es como cuando un carrito Está descompuesto Tú entras El carrito ya está echado a andar Entras Y pues ya te subes Y empiezas a ver Esa me está haciendo ruido La cambio Pero si llegas Si quieres quitar todo Que de veras vas a llegar Con la varita mágica Y lo vas a cambiar No se puede No, no, no Sería un error En los Estados Unidos De América Gobernada por ese señor Ay, sí, horrible Sí, está feo Mal Sí, está feo Él está feo Sí, él está horrible Estábamos hablando de él Sí, estábamos hablando de él En los Estados Unidos Existe un puesto Que se llama el mayor Sí Es el que conoce Perfectamente bien La administración Y el funcionamiento De una ciudad Ese está ahí Pase el alcalde Que pase Que allá se llaman Consuls Pase el que pase Él sigue ahí Porque es el conocedor Yo fui a Mérida A un curso a Mérida Yucatán Y el director De la policía Y tránsito Él ya tenía Dieciocho años Estando en el mismo lugar Y cambiaba Este La alternancia De candidatos De otro color Del PRI Del PAN Este No me acuerdo Cual era el otro Partido que llegaba A gobernar Pero daba resultados Y ahí lo dejaban Pues sí Claro Ese es el chiste Sí Si funciona Que siga Que siga Y eso se les debe exigir A los gobiernos entrantes Yo creo que por eso Este Bueno a lo mejor Es un spot Pero no me quiero Sin decirlo Yo creo que por eso Lalo Rivera Tiene la experiencia Y creo que va a ser Mucho por Puebla Este Sí Tiene sus bemoles Porque lo están dejando solo Sí pero Ahí la ciudadanía Tiene que ver Que es lo que más Le conviene a Puebla Sí Porque lo están dejando solo Sí Campaña muy solitaria Muy solitaria Y se le ve Y etcétera Pero el pueblo Y los votos Son los que cuentan Ojalá Ya te veré ahí ¿No? No No es solamente Un comentario Que pues La experiencia es importante Pues claro Y tú la tienes Por eso yo ya traigo ahí Pues este Me refiero a que la experiencia En que Aquí ya nos Lo bajamos aquí A municipio de Tehuacán Que Tehuacán No está para improvisar Tal vez si estuviéramos En otras circunstancias Otro boleto sería No Improvisaciones no Si no hay improvisaciones Nada más en el jazz Ahí nada más Pues como en gobierno Vas a improvisar Imposible No Se debe entrar Con un plan de trabajo Y ejes centrales Por eso hay una transición Para eso hay una transición Exactamente Y que se tienen que delegar Las funciones de cada Esta transición es No está bien Del 2 de julio Al ¿Qué? Primero de noviembre Octubre 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 Es esta transición Sí Ahí ya se debe entrar Es poco tiempo Y es muy poco tiempo Muy poco tiempo Poco tiempo Pero Ya Si estos Si estos 17 de octubre Fíjate ¿Es el cambio? Sí 17 de octubre Si estos equipos De los ¿Qué? Seis candidatos Están pensando Ya en gobernar Yo estoy seguro Estoy seguro Que si son muy profesionales Ya tienen sus ejes centrales De desarrollo Ya tienen sus planes anuales De desarrollo Sí Ya tienen El plan de desarrollo municipal Eso es en teoría Pero entonces ¿Sobre qué está Sobre qué van a proponer Y cómo Van a dar solución? Por eso es que Es muy acertado Lo que decíamos No están diciendo Ni el cómo Porque no lo saben Porque no está dentro ¿Cuál fue el premio Que recibió el municipio En Veracruz? Ay Ay En Veracruz Sí Por el plan De desarrollo urbano Plan de desarrollo urbano Se recibió un premio En Veracruz ¿Por qué? Todo eso se empezó A trabajar desde Antes Y la UAP La UAP Creo que ellos Fueron a hacer La certificación Fueron a checar Porque ya tenemos Que entregar Nuestros planes De trabajo De trabajo Pero es cuando Hay planeación Cuando hay interés Cuando hay conocimiento Y capacidad Cuando decimos Que si la cabeza Está podrida Todo va a estar podrido Y si la cabeza Está bien Todo va a estar bien Ay Dijo algo interesante Este Edna Que les manda saludos Ya ven que Muy amigas Ustedes También Saludos Saludos Dice Es relativo Porque en el interior De cada partido En su mayoría De ellos Hubo inconformidad Con la elección De su candidato ¿Qué tanto va a perjudicar? Bueno es que ya perjudicó ¿No? Sí ya Pero ya Ya perjudicó Entonces es por ello Que retomo Con lo que iniciamos Hace como dos horas Oye ya tengo hambre Ay sí yo también Ya vámonos Ya me dios Ya tengo hambre Perdón Uno del pan No es que No es que Ahí te va Los únicos dos partidos Que emanaron Directamente De la sociedad Han sido El partido Acción Nacional Y el partido Este Morena Morena ¿Qué? Movimiento de Regeneración Nacional Son los únicos Los demás han sido Derivados del mismo gobierno Del mismo partido Etcétera Etcétera El problema estriba Que de los partidos tradicionales Hablemos de PAN PRD PRI Etcétera Perdieron su consolidación ideológica Y se convirtieron En fuentes de empleo Yo creo que no los partidos Sin ninguna ideología Los políticos Es la bronca Y lo dijo Uno de los grandes filósofos E ideólogos Del partido De Acción Nacional Don Carlos Castillo Peraza Que tuve la fortuna Que fuera mi maestro Él dijo Cuando nos infiltren Los patos Nos vamos a convertir En patos Y ya sucedió El partido fue Hablando de Acción Nacional Él Infiltrado totalmente Entonces ¿Qué va a suceder? Las cosas monstruosas Que tenemos ahorita Van a desaparecer Y probablemente Retomen la ideología Y se conviertan nuevamente En institutos De formación política Tienen que regresar Los ideólogos Tienen que regresar Los ideólogos Si no, no se puede Y el único Que está funcionando Ahorita Con ideología social Es Moreno Y por eso está Llamando tanto la atención O sea, que tómate tu receso Tu descanso Que ya los ideólogos regresan A descansar el panteo No, estoy Estoy dando Estoy dando Mis clases en la universidad Y llevando mis No, no, no Yo hablaba Políticamente Sí, no, pero Ah, no, pero sí Desactiva Seguimos trabajando Seguimos trabajando Nunca vamos a dejar De hacer presencia De hecho yo preguntaba Más por el PRI Que por el PAN ¿Qué pasa con el PRI? ¿Desaparecerá? Mira, lo mismo se dijo Del PRI cuando Fox Ajá Y a ver Ahí está ¿Cómo se llama El cuento más corto del mundo? De Monterrosas, ¿verdad? Monterrosas Desperté y el dinosaurio Seguía ahí Este escritor guatemalteco Y va a seguir Y va a seguir Vaya, pero Se tienen Tienen que Al decir yo Desaparecer Es desaparecer El sistema actual Que en el cual Están funcionando Deberán Retomar Sus ideologías Por ejemplo El Partido de Acción Nacional Siempre ha sido Ideología Central de derecha Bueno, pues que la tome Adelante El PRI siempre ha sido Intermedio de izquierda Pues que la retome Y es todo Ya se van a ir retomando Póngale día Y ya nada más Quiero decir algo El doctor Que es el nombre Muy ocupado Sí, el doctor Es el que A ver ¿Qué pasa Con Manuel Barbosa Luis Miguel Barbosa Y este Golpeteo Que hubo esta semana? Van a seguir Con ese golpeteo Le está Restando puntos Y Es que no hay nadie Que lo defienda Ahora No hay absolutamente nadie ¿No? Y este golpeteo Es para que El maestro Enrique Dóger Boom Se trepa al segundo lugar Y puede haber Un voto útil A favor A favor Así es Y las campañas Ya empezaron Con sus guerrillas Sí, están horribles José Antonio Lechuga Que el día de toma De protesta Del ayuntamiento Es el 15 de octubre Saludos Saludos Gracias 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 Entonces ¿Cuándo puedes? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime ¿Cuándo volverás? Porque Si lo hicimos jueves ¿Les parece el martes? ¿Pueden? Ah no El martes Tenemos con red Albert Palacios ¿Sería el día? Ay es que está interesante Después del debate ¿Sería el lunes O el miércoles? ¿Tú di? El miércoles Cualquier día Que el doctor Después de las dos Después de las dos A las dos ¿A las dos? Sí ¿Qué día? Pues no sé El debate es el domingo El debate es el domingo ¿Lunes? Sí Es el lunes Sí el lunes Tenemos que ir a Puebla Martes Martes Dijiste que es martes No sé qué Entonces el miércoles Es para que estoy preguntando ¿Verdad? Estás peor Sí Ahora mejor Tú dinos a nosotros Cuando puedes No perdón ¿Ya el miércoles? Miércoles Miércoles Ya A las dos A las dos Gracias al doctor Orlando Cuayocinta La maestra Enriqueta Sánchez Soy Lidia Hernández Y Ay muchísimas gracias Por haber estado Ya gracias No Despídense Dios Oye está bien rico el vodka ¿Verdad? Esto es de utilería Mira ni agua tiene Caray Sírvenos algo Claudia Osvaldo Atiéndonos Tenemos hambre Faltaron los cacahuatitos Para el miércoles Ya va a haber Sí De utilería Pero va a haber Como en las ocasiones Ya hay que poner su botana Porque Aquí ya Ya creo que ya nos pasamos del tiempo Sí Acá no hay tiempo Ustedes no se preocupen Somos dueños del tiempo acá Perfecto Gracias a Claudia González Y Osvaldo Gómez En la transmisión Soy Lidia Hernández Gracias a la visita Gracias Soy Lidia Hernández Hasta la próxima No hasta el rato No hasta Uy ¿Qué te es?